Mi bien amada mujer Cuando te volviste mi carne, me sentí completo. Ya no necesité de nadie y superé cualquier reto. Tú eras mi complemento, yo de ti lo fui también. Mas hoy me duele mi piel porque te me has desprendido y se crispan mis sentidos y me vuelvo de papel. Y aquella mi dulce miel se ha vuelto amargo vinagre que ya corre por mi sangre y cada parte de mi ser. Mi bien amada mujer, carne de mi propia carne, Sin ti mi fuego ya no arde, sin ti yo no sé qué hacer. Compañera de batallas, mi cómplice de infortunios, te lloran los hijos tuyos pidiendo que no te vayas. Y me sumerjo otra vez en mis lamentos internos que se me vuelven eternos y te buscan sin que estés. Carne mía que me deja, mitad de toda mi vida, a Dios mi prenda querida, que Dios siempre te proteja.